Vox, con la inestimable colaboración del PP y de Ciudadanos, nos ha colado otra polémica que no existía, el veto parental. Quieren evitar que a sus hijos les hablen de violencia de género o derechos LGTBI no vayan a hacerse maricas o feminazis. Eso no es libertad de enseñanza, eso es enseñar contra la libertad. Lo han llamado como el número para bloquear en la tele el contenido inadecuado para menores como si la libertad sexual de las personas fuera lo mismo que la pornografía. Asqueroso. Dice Abascal que hay niños a los que se les enseñan juegos eróticos en la escuela. No sé a qué colegio habrá ido, igual a uno de curas. Pero llamémoslo por su nombre, Nipin, Nipón, es una censura facha contra la igualdad. Una censura innecesaria además porque no ha habido denuncias y los contenidos son aprobados por el consejo escolar en el que participan padres y alumnos. Dice la derecha que los hijos les pertenecen, pero hasta el papa lo niega. Los niños no son propiedad de nadie, los padres pueden educarles en casa como quieran, pero al estado corresponde la educación obligatoria en los valores democráticos recogidos en la Constitución que tanto citan mientras la pisotean estos constitucionalistas de pega. Hazte productor. Defiende tu altavoz.